Hola amigos de Cinco Días, buenas noches. Bueno, hoy nos acompañan Pedro Pablo Reyes e Iván Miura. Pedro nos ha traído a Iván, quien es vestuarista. Vestuarista es una de las personas que más sabe de protocolo en nuestro país. También tiene una especialidad en creatividad publicitaria y es de esas personas que saben mucho de historia, porque ustedes se imaginan una persona que diseña vestuarios para el teatro, cómo tiene que interpretar, yo diría que sumergirse en esos periodos de la historia para que el teatro llegue a nosotros. Recuerden que el vestuario, la escenografía son básicas para que la obra quede bien, para que te impresione, para que la entiendas. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Iván. Hola, mucho gusto. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Bien, bien contentos aquí con esta estrella del teatro nacional. Sí, señor. Iván Miura. Iván, ¿quién es Iván Miura? Bueno, Iván Miura es una persona que comenzó estudiando diplomacia, luego publicidad y terminó en el teatro. Haciendo vestuario. Exacto, haciendo vestuario. Y justo mi hermano José Miura, que es ese nombre. Sí, sí, que tenemos que traer a José por aquí, una estrella de persona. Y siempre trabajan simultáneamente ustedes. Y debo decir que se nota un resultado siempre homogéneo en todas las escenas que vamos a ir viendo las fotos por ese acuerdo y esa sincronía que tienen ustedes. Háblame de eso, Iván. Sí, bueno, sobre todo en las obras que presenta la Sociedad Latinoamericana ProArte, que son zarzuelas, operetas y eso, pues trabajamos juntos. Yo en el vestuario, unido a él, en la parte de color, porque el vestuario mío tiene que ir acorde a los colores que él utiliza, la fonografía, la utilería, que son los elementos que se mueven, o sea, un jarrón, un sofá, una cosa. Qué bien, qué bien. Y hablando así, yo te oigo hablar, Iván, de vestuarios, de escenografías, y sé que eres vestuarista. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un vestuarista, que es lo que tú haces, y un diseñador? Bueno, es simple. Un diseñador es una persona que diseña moda, o sea, diseña la moda actual. Yo hago un estudio de la moda, según la época, porque generalmente todas estas tarzuelas, todas estas operas son de época. Entonces yo me voy, divina sea, a Wikipedia, a la computadora, tengo libros de historia del vestuario, y adapto esa ropa a la escena, que sea cómoda. Y al personaje, ¿verdad? Exacto, al personaje, que no sea una cola exagerada, que el artista vaya a caerse. O sea, que tiene que tener creatividad, pero a la vez tiene que corresponder a ese periodo de la historia. Y al movimiento, porque lo que pasa muchas veces es que en las tarzuelas, los personajes tenemos que bailar y cantar. Y tú ves lo pendiente que está Iván viendo los ensayos finales con el vestuario para corregir o ajustar cualquier situación, que mucha gente solamente ve el resultado final y cree que sí. Y entonces yo te pregunto, Pedro, además de lo atento que tiene que estar, por ejemplo, Iván, que es el vestuarista, a que ese actor o actriz se pueda bailar, moverse, a la vez de verse bien. Tú, por ejemplo, como actor, que has estado de hecho en obras de Iván, ¿cómo lo combina un actor el hecho de cantar y bailar? Porque, por ejemplo, tú que eres un tenor, tú te cansas, o sea, ¿y cómo puedes bailar y cantar al mismo tiempo? Sí, para eso son los ensayos. Los ensayos son los ejercicios para tú saber qué tanto aire vas a tomar en este momento, porque tienes que dar unos pasos. Hay situaciones que sí, que son de envergadura, y que para eso tú tienes que no ser un improvisado, sino saber tu capacidad. ¿Alguna vez te has sentido sofocado cuando has bailado? Sí, 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 en Bella y Bestia, porque tenía un libraje de vestuario muy fuerte y tenía que bailar muy fuerte. Y, por ejemplo, en los últimos días de La Viuda Alegre, Iván diseñó un traje negro a la protagonista espectacular. Habíamos ensayado mi hermano y yo, que siempre estábamos con ella, y cuando se puso el vestido, entonces tuvimos que reajustar los espacios, porque tenía una falda que sin querer podíamos pisarla con los pasos que teníamos que dar. Muchas veces no es tan fácil como parece. Una vez ya que uno lo sabe y lo aprende, lo disfruta, y el público lo recibe así. Bueno, Iván, y entonces yo te pregunto, cuando tú vas a diseñar un vestuario para una obra, tú primero te lees el guión, van primero más o menos y ensayan, ¿cuál es el, vamos a decir, el proceso para esto? Yo me leo el guión y voy a la computadora, miro las imágenes, y luego, como director artístico, entonces me dice sus sugerencias. Por ejemplo, tenemos un coro, que generalmente son de 30 personas, 15 chicas y 15 chicos. ¿Un coro? Un coro, ese coro tiene que llevar frac, en algunos casos tienen que llevar trajes típicos españoles, y tienen que ensayarlo para aprender a moverse con ese tipo de trajes que usualmente no se lo ponen. Sí, sí, es difícil para los mismos actores. Tú muchas veces tienes que corregir, como decía Pedro, cuando diseñas un vestuario y van a los ensayos, ahí corrigen después con los movimientos de la obra. Sí, el director escénico generalmente y el coriógrafo son los que marcan los movimientos y corrigen. Por ejemplo, hay un personaje que lleva una capa, ya en esta época ningún hombre se pone capa. ¿Por qué? Entonces hay que aprender, porque las capas ya no se usan. Sobre un frac se puede poner una capa, pero hay que saber que una capa puede ponerse con una parte sobre el hombro o encima, o sea, debe llevarse con gracia. Eso es una cosa que el coreógrafo, el director escénico, el encargado de vestuario, tienen que estar atentos para que se vea lo más creíble posible. Claro, pero cuando decimos que no se usa, depende de la época en que esté ambientada, ¿verdad? Porque puede ser que hagamos algo de atrás, ¿no? Ya sí. A eso es que se refiere, Iván, que hoy día no se usa, y que muchas veces los actores... Ah, no lo saben llevar. Exactamente. Entonces, aparte de ser vestuarista, tiene que asesorar al actor o al artista para que lleve eso como debe llevarse, porque Iván, además de diseñarlo, sabe cómo se usa eso. Y en eso es importante el protocolo que tú manejas muy bien. Sí, porque es como el uso de los guantes. Tú le pones al coro todos los guantes blancos y los guantes tienen que quitarse dedo por dedo. Tú te los puedes quitar de un golpe porque si no... Sobre todo que por épocas. Ahora tú puedes hacer lo que tú quieras, pero en una época se va a verse. Sí, sí. Bueno, ¿y qué tan importante es el protocolo? Pero, como tú acabas de decir, por ejemplo, esto de los guantes, ¿qué tan importante es en las obras? Que, bueno, todo es un protocolo, porque el guión es un protocolo. Todo. Yo misma me... Sí, bueno, la vida es un protocolo. Yo misma me respondí ahí. La vida es un protocolo, pero una obra es mucho más. Porque, por ejemplo, ahora, si vamos en las actividades, por ejemplo, de Estado, que tienen un protocolo, muchas veces los mismos jefes de Estado son los primeros que la rompen, pero en una obra no. En el teatro tenemos que respetarla, porque en el sitio guión... En el teatro, miren, es esa, por ejemplo, la princesa de las alas, o la viuda libre. La mayoría de los personajes son personas que son de la nobleza. Sí. Entonces, dentro de esa ficción, tenemos que tener cierto protocolo. Exacto, exacto. Bueno, vámonos a la pausa. Volvemos con Iván Miura. Continuamos aquí con Iván Miura. Vestuarista de espectáculos. Iván, yo quisiera que el público entendiera un poco cómo es la dinámica de un personaje. Se supone que cuando estamos interpretando un personaje, ese personaje cuenta una historia, interpreta una vida que no es la de él. Entonces, esencialmente hay tres expresiones fuertes en el personaje, que son lo que dice, su lenguaje corporal y el que nunca para mientras el personaje está en escena, que es el vestuario. Porque muchas veces uno tiene un personaje y el personaje se detiene de expresar, se detiene de hablar, incluso en el cine mudo no habla. Sin embargo, el lenguaje del vestuario siempre está contando una historia, aunque el personaje esté inactivo. Sí, señor. Háblame de eso, qué tan importante. Exacto, muy importante, incluso el lenguaje corporal. Por ejemplo, en la mayoría de las óperas de época se usa mucho el abanico. Y el abanico, en la época, tenía un lenguaje. O sea, la manera de abrir el abanico, de cerrarlo, de darle con una persona el abanico, de esconderse detrás del abanico, tenía un lenguaje secreto. Incluso, que eran para concertar citas. Eso es simple ejemplito, sí. Interesante. Era secreto, pero al mismo tiempo era secreto, entre comillas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero la mujer esperaba el momento adecuado para solamente utilizarlo hacia una persona y así. Exacto, interesantísimo. Eso lo vemos en Japón y en España, todavía son expertos en el lenguaje del abanico. Sí, mira, aquí tenemos en pantalla. Cecilia Valdés. Este fue uno de los vestuarios que tú diseñaste. Sí, eso es bueno, eso es una promoción del programa. Yo traje unas imágenes. Debo admitir, Iván, que el vestuario que me hiciste a mí me quería quedar joven. Y no te dejaron, Pedro. Si hubiera sido mío, te lo hubiera regalado. Mira esta otra de zarzuela. Sí, esa es la antología de la zarzuela. Esa fue una zarzuela muy interesante porque hubo un compendio de diferentes zarzuelas. Sí, de diferentes áreas de zarzuela. Incluso hubo la sorpresa de que una de las piezas la cantó Marigal Hernández. Fantástica. Que era de Amalia Batista, que es porque los cubanos hicieron zarzuela. Y entonces una zarzuela ya típica, barrial, etcétera, etcétera. La escuona fue un grano. Sí. Aquí tenemos esta de Luisa Fernández. Luisa Fernández, una zarzuela clásica, española. También tenía un vestuario muy sobrio porque era en una región, en el campo, en España. Y en esa época en España era todo muy... Escüeta. Escüeta, sí. No había ese lujo. No, la pobreza de ese momento. Y esa es la princesa de la zarza, que fue la última que presentamos, que tuvo un despliegue de bailarinas. Habían 65 personas en escena. ¡Wow! ¿Cuál es tu preferida, Iván? Ah, sí. De todas me fascina la viuda alegre. ¿Por qué? Bueno, porque la viuda alegre tiene un lujo, tiene una presencia. Y Pagliachi me fascina porque fue el reto más difícil. Porque a veces hacer lujo es más fácil que hacer pobreza. Y Pagliachi era un pueblo pobre, era una compañía ambulante de payasos, ocurría una tragedia. Y fue un reto. Y eran pocos personajes. Muy pocos personajes. Que es más difícil quizás porque es menos... Menos capacidad de expresión porque no es lo mismo vestir 20 gente que 5. Exactamente. ¿Hay alguna época que te guste más trabajarla que otra por el tipo de vestuario que...? Bueno, a mí me fascinaría hacer una obra que se desarrolla en los años 20 que fue cuando la moda cambia totalmente. Sí. Que las mujeres acortan la falda y que la gente es más atrevida, más libre, más... ¿Ha hecho ese tipo de vestuario? Porque no se usa mucho en el teatro. No, no lo he hecho. Pero me fascinaría hacer eso. Sí. Sería bien interesante. Sí se hace, se han hecho muchos carteles de ese tipo, pero teatro, teatro, como que... El teatro como que es algo más rimbumbante. Aquellos trajes largos... Sin embargo, ahora que lo pienso, no lo había pensado, creo que sí, yo sí participé porque creo que Víctor Victoria es en esa época. Ah, Víctor Victoria. Y entonces ahí estuvimos. Sí, es verdad. Que tú participaste. Sí. Sí, claro. Víctor Victoria, claro. Sí, sí. Sí, fue muy buena. Muy buena, muy buena, fantástica. Sí, porque es otra actitud. Fíjate que se repitió varias veces. Volvió a cartel después. Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué papel hiciste tú ahí, Pedro? El pianista. Me acuerdo, yo me acuerdo. El pianista tiene un papel importante porque es que tiene un número donde se luce, sube al piano, baila, canta y la presenta a ella. Sí, claro, claro. Sí, sí. Lo disfruté mucho. Fantástico. Con mi hermana Cecilia. Sí, sí, sí. Mi querido Freddy. Sí, sí. Y otra cosa importante a destacar es que tenemos dos años consecutivos, ganando El Soberano como Mejor Producción de Cédica. Maravilloso, qué bien. Y esperamos este año llevárnosla por La Princesa de las Ardas. Por La Princesa de las Ardas. Qué bien. Bueno, vamos a la pausa y volvemos con más con José Miura. Volvemos. Iván, vemos que en otros países se utilizan subtítulos para que las personas, cuando las canciones son cantadas en otros idiomas, como generalmente son en la ópera y en las zarzuelas y ese tipo de eventos, tenemos subtítulos para que la gente pueda ir entendiendo mejor, porque, claro, la obra misma va demostrando lo que es y uno lo va sintiendo, la emoción va llegando a uno, pero no es lo mismo cuando uno sabe exactamente por las palabras qué es lo que está pasando. ¿Qué te parece esto? No, ya en dos ocasiones ya se han implementado los subtítulos y la tecnología incluso. Ha habido momentos en que la escenografía ha sido el fondo, una imagen en movimiento, o sea, una afirmación. Sí, sí. O sea, que si vemos un cielo, no vemos el cielo pintado, sino que vemos el cielo de verdad. Sí, la parte técnica ha avanzado muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y fíjate que contrario a lo que pasa con la televisión, yo creo que el teatro no va a ser nunca eclipsado por la tecnología, al contrario. Porque la gente siempre, yo creo que el teatro es una salida que siempre se hará, que siempre, y además muchas veces es una remembranza del pasado o una sátira de una situación del presente. Y las emociones, porque una obra dramática con un actor ahí que esté dando todas sus emociones, uno la siente. Muchas veces uno se ve retratado en eso. Además, muchas veces que los mismos actores, lo comentamos, tras bastidores, el público te va pidiendo un tipo de, que enfatices un tipo de emociones y cosas, y eso solo se da ahí. Sí. Porque tú te vas dando cuenta qué tipo de público es y cómo va a recibir mejor qué tipo de emoción y qué tipo de expresión. Y eso es maravilloso. ¿Cómo te describirían, Pedro, Iván? Vamos a decir, la retroalimentación que sienten, que es justamente lo que estabas diciendo, de la gente del teatro. Y hago esta pregunta porque, repito lo que dije ahorita, la tecnología ha desplazado muchos tipos de arte, incluyendo la misma televisión, que ya uno tiene que estar en las redes, que la gente ya no quiere buscar un mismo horario para ver las cosas, sino que muchas veces ya la ve, uno la sube en las redes y recibe muchísima retroalimentación interesante. Sin embargo, yo siento que el teatro tiene una emotividad tan fuerte, que el golpe que uno siente en el teatro es tanto. Y también la parte de denuncia social, de sátira, o simplemente de afianzar épocas históricas que simplemente nos gustaron, nos llegaron. Entonces, ¿cómo describen ustedes el teatro en este momento, digo yo, en este momento que estamos viviendo, de tanta tecnología, de una vida tan rápida? ¿Puede ser el teatro desplazado o creen que siempre estará con nosotros? Mira, increíblemente, actualmente, el teatro, hoy en día en nuestro país, tiene un auge como nunca había tenido. Porque se hace teatro en los pueblos, se hace teatro en la ciudad, el público acude al teatro, se hace café teatro. O sea, que uno que pensaba que el cine iba a desplazar al teatro, pues no, la gente ya tiene ídolos que son figuras de teatro. Y ni el cine desplazó al teatro, ni el internet ha desplazado al cine, porque seguimos yendo todos al cine. O sea, señores, que fíjense que todo tiene su mucho. Y yo creo que el cine sigue vigente por el sentido teatral que tiene. Exactamente. Por aislarse del mundo y concentrarte en un solo punto visual y auditivo. Y es por eso, por la herencia que tiene el cine del teatro, de que tú te olvidas de lo que está afuera y te metes ahí, nadie te va a llamar por teléfono. Bueno, no se puede ni siquiera decir eso. Pero mucho menos. Y en este país, la cantera de actores de cine es el teatro. Claro que sí. Y de hecho vemos también a los odibudenses que se mantienen haciendo teatro. Los que son de carrera, Meryl Streep, Goldie Hawn, esa gente. Exactamente. Glenn Close, son gente que se mantienen haciendo teatro. Interesantísimo esto. Sí. Bueno, ¿y qué más de Iván? Porque no solamente hace, es vestuarista. Exactamente. Iván, además de tú trabajar en el teatro, has expandido tu sentido del protocolo y de la asistencia. Yo trabajé desde los 17 años en la casillería y no he trabajado como director de protocolo de los ministros de Cultura, de la antigua y de José Antonio Rodríguez. Y he tenido una serie de experiencias agradables y otras que también son difíciles porque tú tienes que resolver en un momento cualquier situación donde hay un presidente, un jefe de Estado internacional. O sea que es un trabajo un poquito en la cuerda floja, pero muy interesante por la emoción. ¿Tienes alguna anécdota que no puedas hacer? Bueno, hay varias anécdotas. Por ejemplo, usted sabe que en una cena formal, si yo tengo que sentar, hacer las mesas, las esposas no van compartiendo al lado de sus esposos, sino que van intercaladas para que se cree la conversación. Y hay señoras que se niegan a sentarse si no es al lado de sus esposos. Y entonces, eso es muy difícil y yo prefiero irme para mi casa. Entonces, ahí uno tiene que usar de la persuasión, que no se note mucho, para ver si uno convence. Generalmente uno logra a veces convencer otra vez, lamentablemente se tiene que ir. ¿Se tiene que ir? Sí, porque no podemos, o sea, romper un protocolo. ¿Y por qué tú, a qué tú atribuyes que estas esposas de mandatario que se supone que están entrenadas? No, no están entrenadas, a falta de conocimiento, porque es lógico, si usted tiene un nombramiento importante, lo primero que tiene que hacer usted es saber que su vida va a cambiar y que usted va a tener que tomar una forma de vida, saber estar. Tomando cuenta lo que ya está preestablecido por años y siglos. Y para eso hay escuelas, para eso hay libros, etiquetas, etcétera, etcétera. Es cierto, es cierto. Y con los mismos, esto es, de los acompañantes, esposas, de los mandatarios. ¿Y con los mandatarios? ¿Se te hace difícil? Bueno, a veces hay mandatarios que son sumamente simpáticos, como era Hipólito, que rompía el protocolo totalmente. Yo no sé si esto me va a hacer daño prácticamente, pero yo recuerdo una vez que el presidente Hipólito invitó a bailar un merengue a la reina de España. Bueno, eso lo sabemos todos, o sea, que no te puede hacer daño a ti. Ella cortesmente le hizo una seña, le dijo que no, y muy inteligentemente, eso es protocolo, andaba con una ayudante. Le dijo, mi ayudante va a bailar con usted. Y la ayudante bailó y se salvó ese momento. O sea, se bailó el merengue. Se bailó el merengue, Dios mío. ¿Cuántos momentos? Y hay otros, como el señor Leonel Fernández, que tiene una memoria prodigiosa, porque él averigua el nombre de uno, no sé cómo. Sí, señor, nunca se le olvida. Y llega y le dice, ¿cómo está usted, señor? Sí, señor, eso es verdad. Y uno se siente tan bien, porque crea que toda la vida se ha acordado de él. Exactamente. Bueno, ojalá yo tener esa memoria prodigiosa. Bueno, no nos queda más tiempo, Iván. No se puede tener todo, Mónica. No se puede tener todo. Qué galán, qué galán. Iván, ¿qué tienes en proyecto ya para terminar? Bueno, yo en proyecto tengo una cosa que no había escrito, es la edición de un libro de poemas, que yo hace tiempo, pues yo escribo también, que hace tiempo que los quiero, hay que tener el, sembrar el árbol, tener el hijo. ¿Y escribir el libro? Eso da otro programa, Iván Miura. ¿Cómo te vienes a decir al final que tú eres poeta? El libro se llama Cartas a Nadie, es un poco triste. ¡Wow! ¡Qué bello! ¡Qué bello título! Y son cartas diferentes a esa situación, cartas a la soledad, en el cuello de tu camisa una lágrima, cartas al silencio. ¿Cuándo lo pones en información? Bueno, yo lo tengo hecho hace varios años. Yo lo estoy revisando, a ver si consigo algún patrocinio que me lo ayude a imprimir. ¿A ver si alguien se anime? Yo me animo a leerlo, por lo menos, antes de que salga al aire. O sea, que ese es mi proyecto, es mío, que me gustaría hacer antes de irme de aquí, de esta dimensión. De este programa. Bueno, me encanta el título, Cartas a Nadie. José, gracias, gracias Pedro. Sí, gracias a ti siempre. Gracias a todos ustedes por sintonizarse. Gracias por invitarnos. Y será hasta el próximo programa. Buenas noches.